Santa María de Guadalupe y la Independencia de México Después del descubrimiento de América, no se puede hablar de una nación mexicana sino hasta que sucede la aparición de Santa María de Guadalupe, que logra unificar la diversidad de los pueblos existentes y la aceptación de la fe cristiana por la mayoría de los naturales. Desde entonces, no ha habido un acontecimiento nacional importante donde el guadalupanismo no se haya manifestado, llegando a constituir, durante la Independencia, una fuerza generadora de ideales patrióticos autonomistas. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo encabeza la rebelión por la Independencia de México, con la intención de que sea un movimiento popular más que militar, según lo manifiesta Ezequiel A. Chávez. La primera convocatoria la hace a Hidalgo en la parroquia del pueblo de Dolores en la madrugada del día 16 de septiembre, donde llama al levantamiento gritando, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y ¡Viva América! Del pueblo de Dolores se dirigen a la población de San Miguel, ahora de Allende, y al pasar por Atotonilco, Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, con la intención de que fuera María de Guadalupe, la que de nuevo uniera a los mexicanos en torno de la causa de la Independencia. Y en efecto se logró. En San Miguel, donde 20.000 hombres se unen a Hidalgo, y después de la toma de la ciudad de Guanajuato, ya participaron 80.000 hombres, todos unidos por el estandarte de Santa María de Guadalupe, que era factor de identidad y de unión de un pueblo y de una patria. Ignacio Allende también manda hacer un estandarte de la Virgen de Guadalupe para utilizarlo como bandera en la lucha por la Independencia, y declarando que la causa que los guiaba era la de la religión y la Independencia. En el movimiento de Independencia participó un grupo de hombres y mujeres que proveían de armas, pertrechos e información a los insurgentes. Este grupo, por ser clandestino, debía cuidarse del gobierno realista. Por tanto, optaron por ser una sociedad secreta que en sus escritos para ser identificados en la causa patriótica y nacionalista se firmaban como Los Guadalupes, mostrando su unión a la patrona de las fuerzas insurgentes. Así no se mostraban como individuos, pero no quedaba duda de su causa, la patria. A la muerte de Hidalgo, le reemplazan el mando José María Morelos y Pavón, quien también era sacerdote y hace patente la importancia de la Virgen de Guadalupe en su bando, o proclama de Ometepec en marzo de 1813, donde reconoce la importancia de la Virgen en la historia y establece su disposición para que se le honre y se le rinda culto en todo el territorio nacional, ordenando a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas que velen por que esto se cumpla. Y declarar por indevoto y traidor a la nación al individuo que, reconvenido por tercera vez, no diere culto a la Santísima Virgen. También en su Carta de Principios Fundamentales denominada Los Sentimientos de la Nación, donde en el punto 19 establece que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. Poco después de la consumación de la independencia, por don Agustín de Iturbide, bajo las tres garantías de unión, religión e independencia, el mismo Iturbide reconoce que la Virgen de Guadalupe ha sido el espíritu animador en la lucha y crea la Orden Imperial de Guadalupe, cuyos estatutos fueron aprobados el 20 de febrero de 1822. Santa María de Guadalupe, en la independencia de México, fue la patrona de los insurgentes y la motivación de un movimiento patriótico y de unidad de la nación mexicana.